El misticismo y solemnidad con la que vivimos el día de muertos marcan la línea en los tres libros que seleccionamos para esta edición. Pensamos en los pequeños que se dejan llevar por los colores y las calaveras, en los que quieren saber a detalle el origen de las costumbres en México, y aquellos que están detrás de las historias de suspenso entre líneas. Brujas literariasistas en busca de inspiración y con ánimo de conocer nuevas historias. La sugerencia leer este compilado de mujeres escritoras, de Victoria Ulfa y María Sabina que dejaron en su legado literario, un conjuro en cada letra. Una reunión de brujas convocada por Kaisi Akitaiskaya y Katie Ornan. Editorial Planeta Historia y Cuestionamientos para entender el valor cultural de los días santos en el país, te sugerimos la lectura profunda del libro La idea de la muerte en México, del escritor Claudio Lomnitz. Aborda cuestionamientos como la transformación de creencias luego de la conquista y, la popular veneración a la calaca. Editorial, Fondo de Cultura Económica pinta las tradiciones aunque muchas veces nos han dicho que no se deben rayar los libros. Malacara y Gail va en contracorriente con la publicación de Coloreandín en la que puedes leer, colorear y conmemorar el Día de Muertos de una manera distinta. Vale usar todas las tonalidades de la ofrenda. Editorial, hubo y reambiente misterioso la lectura recomendada para los que buscan envolverse por el misterio esta época es Colman los Muertos del Aire, obra del escritor mexicano Ricardo Guzmán Wolfer, trama que unía a un cazador de vampiros, y a un policía para descubrir la causa de salvajes asesinatos. Editorial, Porrua después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida Mario Benedetti, escritor uruguayo. ¡Suscríbete al canal!